Hoy es programa común y corriente, cuando es programa común y corriente eso traduce que ustedes son los protagonistas, me mandan historias, ya sea por teléfono 326 76 16, 326 76 16 o 0189 15 115, 0189 15 115, esos son los métodos de contacto en teléfono Si es nota de voz, 316 52 80 00, 316 52 80 00, pues también la gente manda sus creepypastas, sus historias No me importa si las sacaron de internet, si se las contaron, si es mentira, si es falso, nosotros no estamos para vender verdades absolutas Cada cual determinará en sus casas si creer o no, y pues finalmente nosotros no juzgamos o si no, pues no tendría sentido el programa Y el numeral en Twitter es el Insomnia los 40, numeral Insomnia los 40 Jaime, Luciana, empiezan a escribir desde Chile, desde Estados Unidos, en Argentina, también hay alguien en España Que además pues son seis horas más, está trasnochando, madrugando esta persona En Twitter, como siempre, el desconectado, Clarita, Berna, Chicuela También está el señor Chaux, que siempre, siempre se conecta con nosotros Y ya que manda algo el señor Chaux, pues leámoslo Mire, él siempre, si usted se mete en Insomnia los 40, el señor Chaux es un man que siempre deja podcast, cosas de YouTube, GIFs Todo ese tipo de información es bacana para que nosotros la compartamos entre los fanáticos del tema de terror Bueno, y Chaux, precisamente el oyente dice, de un portal que se llama Teja Oficial de la Fuerza Pública dice que vio un objeto en Palmira de Zarcero El oficial de la Fuerza Pública, Luis Antonio Alfaro Marín, de 53 años y con 24 de trabajan en la policía Vio un objeto volador no identificado, un OVNI, este sábado a las 12.45 y contó los detalles al portal El hombre no sacó fotografías y el avistamiento tardó unos 15 segundos Vio el objeto con un amigo, la hija del amigo y otras personas que estaban cerca del lugar Además, el avistamiento fue reportado al 911, bueno, al tema de seguridad Y otra persona tomó una fotografía unas dos horas antes, pero en San Isidro de Heredia Aunque calcula que el objeto estaba en San Pedro de Barba, OVNIs Ya alguien también me había mandado una historia, bueno, aunque eso tiene tanto de largo como de ancho Ustedes saben, yo tomo todas esas cosas con pinzas, se las cuento, cada cual en sus cosas determinará o no Precisamente Jimena me había mandado algo que tiene que ver con los OVNIs y son dos historias Son dos titulares, igual les voy a contar Una en la que la señora Amparo Grisales dice haberse encontrado con los extraterrestres No los pudo ver muy bien, simplemente eran como siluetas, algo así, que brillaban mucho Y que ella dice que eso fue importante para, pues no sé, para un cambio de vida interno Estas noticias, como les digo, las pueden ampliar en Google, no es una vaina que me esté inventando Lo hizo hace relativamente poco Y otra persona que, ojo, no dice que los vio, dice que fue abducido por los extraterrestres Esto fue en una entrevista tal vez de TIC Y bueno, y si no fue TIC, creo que la reprodujo Olé y otros portales deportivos Fue Diego Armando Maradona, quien dice que fue abducido por los extraterrestres Y él no cuenta muchos detalles, simplemente dice me llevaron, me llevaron Y pues no más, no dice si son verdes, si son blancos, si son amarillos Pero son historias relacionadas con el tema OVNI Y si usted tiene algo así, sea como OVNI, fantasmas, criptozoología, asesinos en serie X, Y, Z Pues me las manda, aquí, a Insomnia de los 40 9.40 minutos Le recuerdo que no solamente pueden llamarme por teléfono al 326-7616 O 018-915-115 Este programa va desde Bogotá para Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio Sino que también me pueden mandar mensajes de voz al 316-512-800 Bien grabaditos Como esta oyente a continuación Oigamos que dice ella Buenas noches Insomnia Mi nombre es Luna Sofía Ruiz Y aunque he tenido bastantes experiencias paranormales Una de ellas llegó hasta el punto De atentar contra mi vida Bueno resulta que yo cuando tenía 6 años Que eso fue hace como 20 años Vivía en la casa de mi tía abuela Y allí en las noches se veían golpes Se movían las cosas Nadie le prestaba mucha atención Hasta que la mascota de mi tía Que era un perro Empezó a ladrar todas las noches Bueno en sí en las madrugadas Justamente a las 3 de la mañana Se levantaba y empezaba a ladrar Mi familia nunca ha sido escéptica Eso es lo que menos ha sido Mi familia siempre ha creído en lo paranormal Y nos interesa bastante Cuando esa persona Cuando ese espectro Llamó a mi papá Mi papá estiró su mano Para tocar la bola Y él sintió Él nos comenta que él sintió como si Esa esfera de luz Ese espectro Absorbiera toda su energía Ese fue nuestro punto de quiebre Y empezamos a empacar todo Para irnos Para irnos a otro hogar En el proceso De la mudanza Yo sentí como alguien Tocando la puerta de la casa Yo era una niña bastante pequeña Así que Dije Pues voy a ver quién es Y cuando Yo bajé Un escalón Sentí unas manos En mi espalda Que me empujaron Yo caí escaleras abajo No vi Resalto Soy una persona con ceguera No veo Soy ciega De nacimiento Pero en ese momento Yo estaba solo en la casa De eso estoy consciente Y sentí Como me empujaron Y De ahí No recuerdo nada Me desperté en el hospital Todo el mundo estaba preocupado por mí Tenía laceraciones Obviamente Por la caída Tenía moretones Incluso Me fracturé un dedo De la caída Eran bastantes escaleras Pues Ese fue Esa fue una de mis experiencias más fuertes Aunque repito He tenido bastantes experiencias en mi vida Y Pues quería compartirla con ustedes Qué interesante Lo que cuenta nuestra oyente Y bueno Esta siempre será tu casa Lo que necesiten Los oyentes Aquí estamos Para atenderlos Les repito Los métodos de contacto Numeral Insomnio Los 40 en Twitter Numeral Insomnio Los 40 en Twitter Si me va a llamar por teléfono Es el 326-76-16 326-76-16 O 018-915-115 018-915-115 También Tenemos Lo que acaba de utilizar La chica Que es el Whatsapp El audio 316-512-800 Antes de ir a otro De esos audios de investigación Bien interesantes Bien chéveres José Me comparte algo Que es como Noticia de orden público Pero tienen que ver Con este programa Porque aquí siempre Hemos hablado mucho De brujería El día de hoy O bueno En la semana A una noticia importante Pues fue capturado Un narcotraficante Que se llamaba El señor T Y el señor T Es tan hábil Que es uno de los Hombres más buscados Del mundo Pero nadie sabía Quien era Es decir En las bandas De narcotráficos De los combos De paramilitares Los combos De narcotraficantes Pues hay unos cabecillas Pero no sabe Quien es Por ejemplo Usted sabe Quien es el Chapo Guzmán Y sabe Quien es su cara Por ejemplo O Pablo Escobar Aquí siempre El tipo parecía Como una silueta Sabía que existía Un señor T Pero no Ya Hasta ahí Pues resulta Que precisamente Por un lío de faldas Esto nos lo cuenta Un oyente Que se llama José Pues me compartió La historia Tuvo un lío De faldas Con la esposa De su hijo Una cosa Más cabra Y gracias a eso La policía Determinó Que él Era el señor T O sea Ya el señor T Tenía un rostro Ya el señor T Tenía una Una cédula Tenía una huella Digital Ya mejor dicho Se le podía buscar Y efectivamente Se le encontró Y se le apresó Que esto Que tiene Pues que ver Con el mundo paranormal Más allá Más allá Más allá de que Aquí también Hablamos De ese tipo De conspiraciones Y asesinos En serie Y demás Resulta que Dentro de todos Los audios Y todas las Investigaciones Que se le hizo Se determinó Que el señor T Tenía Un vínculo Muy estrecho Con la brujería Audios En los cuales Distintos santeros Le recomendaban Que hacer Para cruzarse Cruzarse Es para que Usted No lo encuentren Para que usted Cuando las balas Se las disparen No le peguen En el cuerpo Sino que se desvíen Uno no sabe Realmente Si creer O no Pero todos Esos audios Indican que Hasta el momento O hasta el momento De su captura Le sirvió Más está vivo Finalmente Y no solo eso Cuando llegan Al sitio Donde obviamente Se determinó Que el tipo Tenía fincas Que tenía papeles De propiedades Dinero Droga Armas Encontraron En su recinto Una Estrella O pseudo estrella De brujería Con todas Las indicaciones Para hacer ritos Satánicos Y continuar En el mundo Del mal Ahora si La gente De la habitación Oscura Ellos son de Costa Rica Y nos habla De historias De intrusos En las casas Esto les va a encantar 10.07 Minutos En la noche Una noche Apenas para lo oculto Para lo paranormal Es día de reyes Todo el día Tuvimos especiales musicales Aquí en los 40 Pero respetando El horario Dijimos Igual Toca hacer Nuestro programa De insomnia Mitos y leyendas Varias aclaraciones Lo primero Este es un programa Originario de los domingos Se hace el lunes Porque evidentemente La mayoría de los lunes Son festivos Entonces A menos de que fuera Un viernes Pero no iríamos A hacer un programa Paranormal De pronto un viernes Pudiendo hacer Un especial Por ejemplo El desorden Entonces El programa de terror Del domingo Pasa al lunes Y ahí pues Lo vamos a seguir haciendo Así de esa manera Y si no Pues domingo Común y corriente Para los que Lo tengan presente Segundo La diferencia Entre un programa Común y corriente Es que los oyentes Son los protagonistas Los oyentes Me pueden mandar Sus historias Al 326 76 16 O 0189 15 115 Si desea hablar Conmigo por teléfono Contarme su historia De terror De lo que sea Omnis, espantos, Criptozología Aquí nadie Lo va a juzgar Aquí la idea Es que usted Cuente sus relatos Y pues nos asustemos Un poquito Sus historias de terror Sus cuentos de terror Pero Cuando Hacemos especiales Es decir Salidas de campo Cuando le dedicamos Más tiempo A un invitado Es lo que yo denomino Especial Generalmente Hacemos un especial Cada Mes O sea Dentro de los cuatro Domingos Que tiene Los cuatro domingos Que tiene el mes Pues Uno de esos Será dedicado Al especial De resto Programa común y corriente En donde los oyentes Tienen la participación Si el oyente Dice No pues que No me gusta mi voz No me gusta hablar Por teléfono En el 326 76 16 O 0189 15 115 O Como nota de voz Que es como que Lo que más les gusta A los oyentes En el 316 512 80 0 0 316 512 80 0 0 Pues me puede dejar Cosas escritas Ahí en el whatsapp O con el numeral Insomnia Los 40 Numeral Insomnia Los 40 Precisamente Alguien en el whatsapp Dice Soy Michael Les quiero enviar una historia Me la manda escrita Procederé A leerla Michael nos dice Que esto se llama La risa del muñeco Esta historia Que les voy a relatar Le sucedió a mi papá Tengo una pequeña hija Que en ese entonces Tenía 3 años Y yo trabajaba Por las noches Así que mi papá Me hacía el favor De cuidar a mi niña Mientras yo trabajaba Un día Me puse a hacer Limpieza general En mi casa Por lo que Levanté todos Los juguetes De mi hija Que se encontraban En el piso Y los que sabía Que casi no usaba Los guardé Dentro de una caja La cual se dejó En una habitación Que no se usaba En una esquina Y arriba de esa caja Le puse codijas dobladas Que guardaría Después en otra caja Pasaron algunos días Hasta que un día Después de mi trabajo Llegué por la mañana Y mi padre Se encontraba encerrado Con la niña En su habitación Se me hizo extraño Pues yo no solía hacer eso Cuando le llamé Por su nombre Salió Y tenía una cara Como desconcertada Así que le pregunté Que si todo estaba bien Y lo primero Que me dijo fue Hija Busca un mono Un moño de la niña Un mono Uno que se ríe Ahorita te explico Por qué Yo le pregunté Que cuál era Pues mi hija Tenía muchos Que hacían eso Pero él me dijo Que necesitaba escucharlo Para saber exactamente Cuál era Entonces decidí Buscar entre los juguetes Que estaban en la casa Solo los que tenían sonido Y los prendía Para preguntarle Si era alguno de esos Pero él me decía Que no Con una expresión En su cara de duda Y aún así No me daba alguna razón O motivo Ya después de un rato De enseñarle varios Le dije Pues ya son todos los monos No sé exactamente Qué es lo que está buscando Los demás Están guardados Y acuérdate Que los metía Que los metía en una caja Mi papá me dijo Que lo teníamos Que encontrar Y la verdad No sabía cuál era Su insistencia Así que fui al cuarto Donde estaba la caja Saqué el primer mono Que estaba por encima De todos Y lo prendí Y le dije ¿Será este? Mi papá tenía Una expresión de miedo Y me dice Sí Es ese ¿Dónde lo encontraste? Y yo le respondí Que estaba guardado En la caja De los juguetes Que había recogido La vez pasada Mientras yo lo sostenía Mi padre no dejaba De verlo Y me decía Con unos ojos de angustia Que teníamos que quemarlo Hasta que le dije A ver papá Necesito que me digas ¿Qué está pasando? Mi papá es muy escéptico Aunque en esta ocasión No lo vi así Me contó lo siguiente Estábamos dormidos Mi nieta y yo en mi cuarto Cuando de pronto Escuché una pequeña risa Que no paraba de escucharse Entonces pensé Han de ser los niños En la calle Pero después de ver el reloj Me percaté Que justo eran las 3 de la mañana Y sabía que era imposible Que los niños Estuvieran a esas horas por ahí Entonces me levanté Y me dirigí Hacia la puerta del cuarto Para escuchar De dónde provenía Pero justo cuando me paré La risa se dejó de escuchar Al voltear a la cama Me di cuenta Que mi nieta estaba despierta Y me dijo ¿Oíste es abuelo? Yo le dije Sí mi hija Ha de ser uno de esos muñecos Que dejaste prendidos Ve y apágalo Pero ella con Esa carita de miedo A punto de llorar Me dijo No, no, no Él es malo ¿Cómo va a ser malo? Mi hija Es un muñeco Ellos son todos tus amigos Yo le dije Así Aún así Al ver su expresión Me dio mucha lástima Y salí a buscarlo Pero no sabía ¿Cuál de todos era? Porque todos parecían estar apagados Entonces pensé Que quizás ya había parado Me regresé al cuarto Y decidí cerrar la puerta Para que no volviera A despertarnos otro ruido Entonces Cuando me acosté Y la niña Concilió el sueño Me dispuse a descansar Cuando de pronto La risa se empezó A escuchar de nuevo Pero esta vez Se escuchaba más cerca De que la vez anterior Y no solo era escalofriante La risa También escuchaba Pasos correr De un lado al otro Hacia afuera del cuarto No sabía Que estaba pasando Y debo confesar Que me dio un poco de miedo Me levanté Y caminé hacia la puerta Para abrirla Pero no podía ver más allá Todo estaba oscuro Me quedé callado Unos segundos Para volver a escuchar Y de pronto Escuché La risa del muñeco Pero se fue haciendo más grave Me asusté tanto Que cerré la puerta Con seguro Y no quise salir a investigar Me acosté al lado De la niña Y no pude dejar De ver la puerta Hasta que de pronto Escuché que algo La tocó Muy despacio Y yo sentía Mi cuerpo paralizado De los nervios Después de que Me tocaron la puerta Hubo unos segundos De silencio Y la risa del muñeco Empezó a escucharse Pero esta vez Justo atrás De la puerta De mi habitación Yo estaba horrorizado Y no fui capaz de salir Preferí quedarme En el cuarto Encerrado Hasta que amaneciera Las cosas se calmaron Después Pero no he salido Hasta que llegaste No podía creer Lo que mi padre Me estaba contando Y mientras lo hacía No dejaba ver Al muñeco Que tenía en mis manos En ese momento Decidí llevarlo Al patio de la casa Y dejarlo ahí Mientras conseguía Las cosas Para quemarlo Pero cuando regresé El muñeco Había desaparecido Nunca más Lo encontramos En ningún lado Aún así Después de esto Decidí deshacerme De todos los juguetes De mi hija Más historias Que llegan Al 316-52800 Jaime nos escribe Desde Bucaramanga Y dice Que él tuvo Un contacto Con extraterrestres Que él vio Una luz Y que esta luz Se desplazaba Rápidamente Pero era como Si girara En el cielo Es decir Se desaparecía Volvía al mismo punto Salía por izquierda Volvía por derecha Sin embargo En un sueño Él vio Eso que veía Supuestamente En la vida real Y uno de esos sujetos Le habló Desde allá Lejos Donde estaba Esa luz Omni O lo que fuera Hasta su ventana No sabe Si fue un contacto Con alguno De los extraterrestres Si fue el sueño En sí O si eso En realidad Pasó Mariana Me pregunta Por una de las Bellas Participantes O Colaboradoras De este espacio Que es la señorita Denise La señora Denise Céspedes Pronto Volverá Denise Ella tiene Pues muchas habilidades Ella Habla con el Más allá Habla con Ángeles Que ella Decide Denominarlos Como Como Grandes Maestros También Sabe De piedras De números De fortuna Bueno Tiene muchísimas Habilidades Me están Preguntando Por ella Porque Dice Que tuvo Un sueño Muy raro Con arañas Sin embargo Las arañas Se volvían Grandes Grandes Muy grandes En el sueño Pero no querían Comer a la persona Sino Era como si Quisieran ayudarla Como si fueran Hijas De las arañas Como si la estuvieran Protegiendo Sentía una sensación De morbo De terror Pero también Como de destrucción Porque sabía que las arañas La estaban protegiendo ¿Será bueno o malo? Bueno Cuando venga Denise Podemos hablar un poco De eso Yo no tengo Pues la La respuesta Solo puedo decir De mis experiencias Con Denise Que no necesariamente Lo que uno sueña Le va a pasar Es decir Si usted sueña Que se va a morir Si usted sueña Que tiene un accidente Si usted sueña Que se gana La lotería Esa no necesariamente Es la interpretación Literal De lo que va a pasar En la vida A lo mejor Una vaina Que es muy boa En su sueño Eso si termina Determinando Si se va a morir Alguien Si se va a ganar La lotería O etc Me escribe Bacatá Desde Bogotá Es una niña Asumo Por el avatar En el 316528000 Y me dice Que recuerda Unos especiales Que hicimos acá En Insomni Hace mucho tiempo Sobre mensajes subliminales Si señor Esos mensajes Fueron con un personaje Llamado La Siete Sombra Rafael Jordán Se llamaba Creo que todavía Permanecen en Youtube Esos especiales Y si Lo recuerdo Con mucho cariño Porque fue una época Muy Ese era un tema De moda Hoy incluso Es El triple Pero ya no de moda Sino el triple Que no les importa Decir que hay Un montón de cosas En la música En la televisión En la propaganda negra XJZ Que se hacen Con temas subliminales Podríamos hacer uno Pues ya Más con estos tiempos Y habían En todo tipo De artistas No solamente Artistas Uno siempre dice No, la música metálica Como dicen los abuelos No En pop latino En reggaetón En merengue En tropipop En muchos géneros musicales Se han metido Los famosos mensajes Subliminales Desde la música O sea La hechura De la canción Como en el tema De marketing Para finalizar Están recordando algo Que precisamente Yo tengo aquí En el whatsapp Entonces voy a meterme Aquí en el whatsapp Para comentarles Sobre algo La persona Que me lo está Recordando Dice que se llama Yaya Está en Medellín Pero ella No tiene La información Esta es solo la pregunta Pero yo Yo si tengo La respuesta A esa pregunta Aquí está Yaya En Medellín Dice Que que Pienso yo De lo de la famosa Tercera guerra mundial Porque aquí En programas pasados Habíamos hablado Sobre el tema De Nostradamus Y Bababanga Y bueno Hay unas cosas Que son absolutamente Eterias O sea Eso es como Ya uno sabe Si son charlatanes O profetas De verdad Porque dicen como Y se va a morir Pues todos nos vamos a morir Pero no son como Específicos En sus profecías Sin embargo Cuando uno ya dice Mire es un conflicto Entre Estados Unidos Y entre Irán Y van a haber Otros entes Relacionados Y el señor Donald Trump Tiene que ver por esto Y bueno Entonces ya se vuelve Un poco más preciso Entonces era Como la pregunta Que ella hacía Pero Resulta que Relacionado a eso De Que fue tendencia Hace pocos días De que supuestamente Iba a llegar La tercera guerra mundial Eso obviamente Tiene No un componente Paranormal Sino un componente Un poco más Sociológico Antropológico De Tema político Que eso ya no es Las guerras No son como antes Que es A contra B Sino pues ahora Con todo el tema Del terrorismo Es difícil Combatir contra Contra un ente Que puede Inmolarse en la calle O sea Eso ya no No es una guerra De trincheras Evidentemente Como en el año 1918 17 Entonces Con respecto A esa pregunta No sé Yo Mi posición Evidentemente Es si Creo Considero Que hay unas cosas Que tienen que ver Con las profecías De vaga Vanga Y nostradamus Que si Pegan en el palo Son un poco Más precisas Pero pues Yo no consideraría Que hubiera Una guerra Tradicional O sea Una guerra De A contra B En un territorio Sino que puede ser Más una guerra De guerrillas O sea Una gente Se puede meter En una embajada O se puede Meter en algún No tiene que ser Ni siquiera En Estados Unidos Puede ser En cualquier país De De la OTAN Por ejemplo Y ahí no estás Atacando directamente Estados Unidos Irán pues Tampoco tendría La Si hay una Necesidad de revancha No sé si ustedes Vieron el funeral Del general Más de 30 kilómetros De personas Esta persona Que atacó Estados Unidos En el aeropuerto De Irak Además fuera de eso En otro país Entonces Desde lo político Desde lo racional No creo Que eso vaya a ser así Sino que puede ser Un conflicto De guerra de guerrillas Pero resulta Mi querida Yaya Que hoy me encontré Una vaina Que se llama Así Se llama Irán Newspaper Es una cuenta En Twitter Irán Newspaper Y Aunque dice Irán Newspaper Es como si fuera Un poco Afín al tema ISIS Lo que es Absolutamente Peligroso Y resulta Que ahí no solamente Están las imágenes Que les Digo Del Del general Que falleció Con la imagen Si la memoria No me falla Sino que hay un tweet Muy disiente Puesto el 5 de enero A las 11 y 38 Obviamente pues Está en el idioma Irán Pero no importa eso Lo que importa Es que es una Afrenta Al tweet Del señor Donald Trump Donald Trump Cuando sucedió Lo de La muerte De este general Puso una bandera De Estados Unidos Como exacerbando El ánimo Nacionalista Y resulta Que esta cuenta De la cual Les estoy contando Porque vean Que no es mentira Irán Newspaper Se llama así Pues Modifica Ese tweet Y La simple bandera De Estados Unidos La convierten En un ataúd Y en el que se ve Como un conteo De muertes Y al final Dice Una Venganza Sin precedentes O severa venganza Algo así Que hasta que punto Esto pueda ser real O no Bueno Les quiero contar Que esta cuenta Tiene un chulo azul Es decir Es verificada Pero Pues No necesariamente Puede estar siendo Manejada Desde Irán Puede estar manejada Desde otro país Aliado a los intereses De Irán A mi la verdad Me parece muy Muy interesante No se mucho más Al respecto Evidentemente Pues hay unos links Pero para que se den cuenta Que si existe la cuenta Se llama Irán Newspaper No se si eso Le haya ayudado A nuestra amiga Yaya De pronto A ampliar un poco El panorama De lo que Nos está preguntando Cosas Que suceden En la insomnia Mitos y leyendas Aquí nos metemos Aquí nos metemos Con todo Nos metemos Con teorías De la conspiración Con espectros Con criptozología Y creo que Esa es la idea Y es tiempo Señoras y señores De ir al noticiero Y la editorial Esto básicamente Es lo mismo Lo que pasa Es que La editorial Puede ser un tema Actual O traemos Un tema Viejo Y lo desarrollamos Pero tal cual Como si fuera Una noticia Evidentemente Ustedes saben Que una noticia Tiene que ser Algo Actual Pero supongamos Yo podría decir En la editorial Mire hablemos Del monstruo Del lago de Enés Pues eso es Una vaina De hace Mil años Y lo podríamos Tratar Es la única Diferencia Preparados Todos en Bogotá Barranquilla Medellín Cali Villavicencio O Si usted nos está Viendo de pronto Por la webcam O de pronto Está escuchando A través de Las aplicaciones A través del streaming Por eso nos llegan Mensajes de Cartagena De Bucaramanga De Cúcuta De Pereira Arranco con esto Que dice Cámara de seguridad De una casa Capta el momento En que un hombre Es abducido El periódico New York Post Informó Su un extraño Caso ocurrido En el estado Norteamericano De Texas La cámara de seguridad De una puerta Captó el momento En que un hombre Parece desvanecerse En un rayo de luz Cuando sale de su casa Como se puede apreciar En las imágenes Al principio Todo parece normal Un hombre sale De la casa Baja los escalones De entrada Y se adentra En la noche Excepto cuando gira La esquina Y casi se sale De la imagen Puedes verlo Desaparecer Y justo en ese momento Aparece un orbe Que sale disparado Hacia el cielo Parece que es víctima De algún tipo De dispositivo De teletransportación Y como no podía ser De otra manera El video se ha convertido En un fenómeno viral En las redes sociales Donde muchos internautas Aseguran que es una prueba Irrefutable De que el hombre Fue víctima De una verdadera abducción Si nos basamos En las experiencias Bien documentadas Las personas Casi nunca saben Que han sido abducidos Ya que son devueltos En el mismo instante Que ocurrió el incidente Sin embargo En algunos casos Se puede experimentar El llamado Tiempo perdido En el cual Han pasado horas En lugar de segundos Si bien son muchos Los que creen Que se trata De una verdadera abducción Los propietarios De la casa Creen que el secuestro Extraterrestre Fue un resultado De una falla En la cámara Hay un escalofriante Video que supuestamente Probaría que la llorona Está en Colombia Un reciente video En las redes sociales Dice que hay una silueta O muestra la silueta De esta persona En un árbol En Colombia Lo que para muchos Es la evidencia De que la llorona Es más que una leyenda Según los medios suramericanos El incidente ocurrió En el municipio colombiano De Moñitos Y se convirtió En todo un fenómeno viral En las redes sociales Poco después de Navidad Aunque aún no han ofrecido Muchos más detalles Lo único que se sabe Es que los habitantes Del pequeño municipio Tienen miedo De salir de sus casas Debido al avistamiento Fantasmal Específicamente Se ha sugerido Que la entidad En el video Es claramente La figura aterradora Del folclor latinoamericano Conocido como la llorona La leyenda dice Que este espíritu errante Es el de una mujer Que fue rechazada Por su marido Y en respuesta Abogó sus hijos Y luego se suicidó Se negó a pasar Al otro lado Y ahora la llorona Deambula por la tierra En forma de espíritu Matando a todo aquel Que tenga mala suerte En encontrarse con ella Al igual que muchos Videos virales Que se vuelven virales Las opiniones De los internautas Pues obviamente Se dividen Si bien algunos Han encontrado En la escena Bastante aterradora Los más escépticos Criticaron el video Asegurando que se trata De un engaño Esta no es la primera vez Que se aparece La llorona en Colombia A mediados del pasado año Los habitantes de la Esmeralda En el municipio Colombiano de Arauquita Escucharon un extraño llamado Y un extraño llanto Con chillidos A medianoche Y al igual que ha ocurrido En Monitos Nadie se atrevió A salir de su casa Para saber Que estaba pasando Está muy grave El tema de los incendios En Australia Pero dicen Haber fotografiado La cara del diablo En ellos Apareció entre el humo En los incendios forestales En la región Australiana de Victoria Según informaron Medios locales Craig Calvert Compartió la foto Que muestra Un espeluznante Rostro diabólico Entre el humo De los incendios En el condado De Gippsland La foto fue tomada Por un amigo de Culbert Cuando los incendios Forestales Avanzaban peligrosamente Por toda la región Incluida su granja Cerca a Sarfiel No estoy realmente Interesado En cosas espeluznantes Pero hay una gran cara De demonio justo En el fuego Dijo Calvert A la cadena de televisión 7 News El agricultor Pasó 13 horas Defendiendo su propiedad Con su padre Donde describió Haber sido Golpeado Cinco veces Por bolas de fuego Saltando a través De los árboles Y un fuego Tan feroz Que creó Una llama blanca Aseguró Estar realmente Sorprendido Después de ver La foto No lo vas a creer Yo no lo creo Continúe explicando El agricultor Australiano Curiosamente Su casa Fue la única propiedad Que quedó en pie En el valle De Dirty Hollow Gracias En parte A los esfuerzos De su familia Y la intervención De los bomberos Calvert dijo Que está contento De que nadie Haya muerto En el valle Aunque otros En el condado De Gippsland No tuvieron La misma suerte Finalmente Como editorial O como especie Editorial Ya hemos hablado De profecías De las cosas Que se vienen Para el 2020 Pero se dice Que los extraterrestres Van a ser Una gran revelación Este año Stephen Bassett Investigador Y fundador Del Paradigm Research Group Ha afirmado Que la victoria En las elecciones Presidenciales De Donald Trump Ha impedido El proceso De divulgación Extraterrestre En una entrevista Hecha para el periódico Británico Daily Star Bassett Reveló Que los humanos Podrían estar viviendo En un mundo Posterior A la divulgación Si Donald Trump No hubiera ganado Las elecciones Pero el investigador Afirma que los gobiernos De todo el mundo Harán esta divulgación En el año 2020 También agrega Que el programa De investigación De fenómenos aéreos No identificados Por parte de la Marina De Estados Unidos Es una muy buena señal Ellos dijeron Que efectivamente Había cosas Que no podían explicar La divulgación La divulgación Se está acercando Mucho Dijo Bassett De hecho Si no hubiera sido Por los eventos Extraordinarios De las últimas elecciones Ya estaríamos Un par de años En el mundo Posterior a su divulgación Además sugirió Que si este pequeño Problema político En los Estados Unidos Se resuelve Y vuelve un gobierno Normal y funcional Cree que To the Stars Academy of Art Y Sciences Que es la organización Fundada por Tom DeLong Será encargada De hacer esta divulgación Si pudiéramos resolver Este pequeño Problema político En los Estados Unidos Y volver al gobierno Funcional Vamos a tener esto Tienen más cosas Para lanzar Pero han estado frenando Estamos que nos volvemos Locos Todo el mundo Lo quiere saber Esto significa Que la divulgación Podría suceder fácilmente En el 2020 Me va a encantar Y va a ser genial Además dicen Que 2020 Es una forma De decir Que la visión Es perfecta Para los que no saben Bassett Quien piensa Que los extraterrestres Han estado Desactivando Nuestras armas nucleares Para mostrarnos Lo inútiles que somos Está convencido Que una vez Que se sepa La verdad Los extraterrestres Harán contacto Total con los humanos Y será entonces Cuando compartirán Sus avances Incluyendo medicamentos Avanzados Y algo que nos salvará De la crisis De los antibióticos Por no decir Que la NASA Ya no se verá Obligado a cortar Las emisiones En directo Desde la edición Estación Espacial Internacional Cuando las cámaras Registen extraños Fenómenos Mientras los teóricos De la conspiración Esperan una revelación Extraterrestre La comunidad científica Cree que estamos A las puertas Del descubrimiento De vida extraterrestre En un futuro próximo Es muy posible Que veas un titular Que anuncia De que la NASA Ha encontrado Evidencia de vida En el espacio Además En 2020 Marte y la Tierra Volverán a estar Relativamente cerca Del uno del otro En sus órbitas Adyacentes Al lado del Sol Para aprovechar Esta circunstancia orbital Fortuita Las agencias especializadas Lanzarán una pequeña brigada De naves espaciales Hacia el planeta rojo A diferencia De los exploradores robóticos Que ahora se encuentran En el suelo marciano Estas nuevas naves Lanzadas por la NASA En colaboración Con la agencia espacial europea Y la agencia espacial rusa Participarán en un tipo De reconocimiento Que no se ha probado Desde la llegada De las ondas Viking A mediados de los 70 La nueva base Buscará algunos lugares Que alguna vez Fueron adecuados Para la vida Estará en la casa De la vida misma Vivo o muerto Por su parte El doctor Jim Green Director de División De Ciencia Planetaria De la NASA Dijo que los seres Vivos extraterrestres Muy probablemente en Marte Serían descubiertos Dentro de muy poco Según Green Existen altas posibilidades De que el Mars Roberts 2020 Descubra vida extraterrestre En ese planeta Pero también declaró Que los humanos No están lo suficientemente Preparados Para aceptar La vida extraterrestre Parece que todo indica Que 2020 Es el daño De esta relación Y no solo Lo creen los teóricos De la conspiración Sino los científicos Han estado trabajando Arduamente Para prepararnos Para aceptar Que no estamos Solos en el universo Solo nos queda esperar Qué tipo de divulgación Nos espera Y cuál es El verdadero objetivo Al respecto Obviamente De eso se trata Pues la editorial De darle un poquito Más de carne Y de norte A la historia Durante todo el año pasado Que estuvimos hablando Con expertos en ovnis Si es cierto Que los grandes gobiernos Poco a poco Nos han ido abriendo La mente No lo hacen Evidentemente Porque decirlo de frente Pues aquí comen Cualquier historia A través de Whatsapp Imagínense decirles No, es que ya vienen Los extraterrestres Esto haría A la tierra Entrar en un caos De todo tipo Social, económico Político y demás Sin embargo Cada vez más Las agencias Se abren Y se abren Un poquito más Mientras más democrático Se hagan ese tipo De documentos Así no sea para decir Que hay extraterrestres Sino simplemente decir Si han habido naves Han habido cosas Que no se pueden probar Pues va a ser más fácil Para que la gente Vaya aceptando Que por lo menos No estamos solos En el universo Eso no quiere decir Que sea tácitamente Mire, ellos van a venir Son azaz Son unos aliens De tantos metros De tantas razas No, simplemente Que esos procesos Sean democráticos Y que cada una De las agencias espaciales Cada uno De los gobiernos Cada uno De las milicias De los militares Digan O desclasifiquen documentos Digan, mire Estas vainas definitivamente Nunca pudimos probar De que eran hechas En la tierra Sin que eso llegue A un pánico absoluto Entonces me parece Que esto se haga En el 2020 No tanto Como que sea La gran revelación Porque año tras año Venimos diciendo Es que es la gran revelación La gran revelación No Pero sí para Desclasificar muchos documentos Y poco a poco Irnos acercando A la verdad Y yo siempre Hago hincapié en esto Más allá De encontrar A los extraterrestres Que sean Los aliens verdes Y todo ese tipo De cosas Lo que tenemos Es que cambiar De mentalidad Nuestra mentalidad Para tener Un planeta Mucho mejor Para aceptar Diferencias Y para aceptar Que si evidentemente Estos tipos Ni siquiera quieren Venir a este planeta Porque somos como Una especie De zoológico La cual no visitan Pues que nosotros Podamos madurar Eso sería suficiente No necesitarían Ni que nos visitaran Y evidentemente Entre tantos planetas Y tantas galaxias No creo Que estemos solos Vamos a La música Les voy a presentar Esto que se llama Perfect De Ed Sheeran Vamos hasta las 2 de la mañana Recuerden muchachos Que Insomnia, Mitos y Leyendas Va todos los domingos De 9 a 2 Pero pues cuando Es festivo Pues lo pasamos al lunes Por eso hicimos el programa El día de hoy Toda esta semana Para el que lo pregunte También tendremos Levante Común Y corriente Habrá Levante Desde las 6 de la mañana